A ninguna le ruego si me quiere, me quiere, pero algo tiene ella que este vato prefiere Sus ojos, su boca, su manera de besar, que me trae descontrolado Loco por estar a su lado, ya me tiene envenenado Loco por los toques y los besos que me ha dado conversando Me pierdo en su mirar, en esos ojos que me atrapan y no me dejan respirar Eres mi tentación, mi tormenta de placer, el diluvio que me lleva y yo no sé qué voy a hacer Te has metido en mi mente, dejando la torcida, pero me ganas la locura la cual ha seguido mi vida Dame más, quiero más, ¿qué me está pasando? Mi droga preferida lentamente me anda matando Esto no me lo esperaba, en la mano mi corazón y en la estrella su espada Déjenlo tomar, déjenlo fumar Me está volviendo loco por mí, no sé si va a parar Déjenme llorar, déjenme llorar Déjenme gritar Me estoy volviendo loca por ti, no sé si voy a aguantar Anoche me perdí entre las olas de tequila Tratando de olvidarla con esta hierba de Coahuila No me ha hecho mal, mi compita al contrario Me acepta como soy, un mal hijo de mi barrio Ella es la única que atiende mis heridas Me limpia la sangre, sudor y lágrimas No como las demás y me lo ha comprobado De este tipo de mujer yo no estoy acostumbrado Mujer inteligente con belleza sin igual Ya pásame tequila sin limón y sin la sal Me quiero emborrachar y de la buena fumar Ya no puedo respirar sin pensar en su mirar Tú ya bien lo sabes mi compita como soy Un perro peleonero, mujeriego y parrandero Si se me entrega, destrozaré su vida Esta misma noche le doy la despedida Déjenlo tomar Déjenlo fumar Se está volviendo loco por mí No sé si va a parar Déjenme llorar Déjenme gritar Me estoy volviendo loca por ti No sé si voy a aguantar Ando desvelado los ojos rojos como diablo Solo con la pena de que estaba equivocado Esa misma noche a la locura yo me fui Cuando yo te dije, aléjate de mí Ahora tú me encuentras, solo en la miseria En las cantinas, gastándome en la feria Muy mal acompañado con el leño en la botella Perdido en un abismo, pensando solo en ella Como yo quisiera tenerla aquí a mi lado Todo este niño malvado ya lo tienes asustado Será que yo muera por amor en una bala Casado y no feliz con una mujer mala Perdí lo que más quiero y acepto mi derrota Por la segunda vez en mi vida cae la gota Es por el egoísmo, llego demasiado tarde Échenme al olvido, échenme al desmadre Déjenlo tomar Déjenlo fumar Se está volviendo loco por mí No sé si va a parar Déjenme llorar Déjenme gritar Me estoy volviendo loca por ti No sé si voy a aguantar No sé si voy a aguantar No sé si va a parar Me estoy volviendo loca por ti Continúe a gritar No sé si va a estar Pero este niño Shaw